Hola Ciudad del Saber. Hola Panamá, nosotros somos Bardo Científico. Bueno, Bardo Científico es una forma de llevar la ciencia a lugares donde el público no es solamente un público científico, sino que es un público general. Y bueno, hemos tenido también la oportunidad de llevar nuestra experiencia al exterior, en el caso de actividades que hicimos en Paraguay, en Argentina, en Chile, en Perú. Y bueno, ahora muy contentos de estar en Panamá. El colectivo Bardo Científico se creó en 2015 y hemos tenido incorporaciones todos los años. Y el nombre viene de la figura del Bardo, que era una persona que viajaba en la Europa medieval de pueblo en pueblo contando historias. Como nosotros contamos historias de ciencia de pueblo en pueblo, nos llamamos Bardo Científico. Lo que buscamos es transmitir un conocimiento concreto de ciencia a ese público. Usamos herramientas de stand-up, de teatro, de cuentacuentos, usamos canciones, folclore, todas las cosas que nos sirvan para conectarnos con la audiencia. Nunca había venido a Panamá, nos han recibido espectacularmente bien. Y la ciudad de Saber es un lugar increíble, al ser una antigua base militar que se transformó de un espacio cerrado y excluyente a un lugar donde se recibe a la gente y se trata de integrarla. Me parece que es algo muy bueno. Compartir el conocimiento es uno de los pilares de Bardo, que queremos que la gente se apropie del conocimiento, que lo haga suyo. Y cuanto más se pueda compartir, a más gente diferente, mejor. Y es una de las cosas que vemos acá todos los días. Gracias. 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 Gracias.